Aunque sean pequeños, los niños de primer grado pueden entender conceptos bastante grandes. Durante este año, ellos entenderán que los números de dos dígitos representan cantidades de decenas y unidades. Podrán comenzar el año haciendo preguntas como esta. Pero con el tiempo van comprendiendo, y luego explicando, hasta que los números de dos dígitos se convertirán en algo automático. Porque 3 1s es solo 3 y 3 10s es 30. Hay muchas maneras en que los niños pueden demostrar su comprensión de números de dos dígitos. ¿Cuál es más? 94 es más que 9 1s plus 4 10s. Porque 94 es un número muy grande, y al ponerlo hacia atrás es solo 49. Y 49 es mucho más pequeño que 94. ¿Cómo sabe que su hijo está bien encaminado? Al final del año, un estudiante de primer grado entiende que los números de dos dígitos representan cantidades de decenas y unidades. ¿Cómo sabe que su hijo está bien encaminado?